Es prueba testimonial, es prueba de informes, es alguna prueba técnica. ¿Alguna pericia? Sí, sí. ¿Sobre escuchas? Nosotros, pericias sobre escuchas, ya tenemos... A ver, decir suficiente aquí es quizá hasta petulante, nunca va a ser suficiente porque el delito de desaparición forzada es un delito de o contra la impunidad. Y de lo que se trata justamente es de acercarse lo más posible a un hecho. Todos hemos visto que se condenan a partícipes de desaparición forzada, en muchos casos, quizá lamentablemente la mayoría, sin saber, así se siente exactamente qué sucedió con la víctima. Pero lo que el delito permite es combatir que la ocultación de una información permita la impunidad. Entonces, nunca va a ser suficiente. ¿Suficiente qué sería? Dar con el cuerpo, dar con absolutamente todos los partícipes, materiales, intelectuales, quienes participaron en el esquema de ocultamiento, que es lo que este especial tipo de delito habilita. Muchas veces nos preguntan y la ciencia jurídica se pregunta, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre un partícipe y un encubridor? Bueno, en este caso, en el delito de desaparición forzada no hay diferencia, pues el encubrimiento implica ser parte del trayecto de la desaparición forzada. Entonces, nunca va a ser suficiente, pero nosotros entendemos que en la prueba de escuchas, en la prueba telefónica, bueno, tenemos al menos un caudal para, y de hecho lo están comprobando los procesamientos y la confirmación de tales, para soportar el caudal de convicción necesario para elevar la causa a juicio.